Ruinas de Santo Domingo Los domínicos comenzaron la construcción de este templo gótico en el siglo XIII. Inconclusa, intentaron de nuevo una reconstrucción en el siglo XVIII, que tampoco se concluyó. Hoy se conserva la cabecera de la iglesia. En la Plaza de España, la Casa Consistorial de Pontevedra, que es un precioso edificio del siglo XIX, de estilo etéctico y afrancesado. Plaza de Alonso Fonseca Basílica de Santa María la Mayor Sus obras fueron costeadas por el gremio de Mareantes a partir del siglo XV. Según avanzaban las obras, se fueron incluyendo elementos decorativos del tardo gótico hispano-flamenco y renacentistas. Plaza de Alonso Fonseca En 1541, el escultor Cornelis de Holanda es contratado para realizar la fachada occidental. Interpretada como un grandioso retablo pétreo, en el que las numerosas imágenes sagradas, evangelistas, apóstoles, doctores de la iglesia, santos de los mareantes, Están concebidas para redundar en la exaltación mariana, que desarrollan las escenas de la adormición de la virgen, de la asunción y la coronación. La inclusión de las figuras de Teucro, fundador mitológico de la ciudad, y el arcángel San Miguel, debe ser relacionada con la de Hércules, que corona el conjunto, Lo cual delata la alternancia entre los referentes sagrados y profanos mitológicos en aquellos tiempos del humanismo. La inclusión de las figuras de Teucro, fundador con el acero de la iglesia, La Plaza de Teucro La Plaza de Teucro fue la plaza más señorial de la ciudad y aún hoy conserva parte de las casas nobles que la rodeaban en los siglos XVII y XVIII además de albergar una gran riqueza heráldica Montevédra posee uno de los cascos antiguos mejor conservados y funcionales de Galicia ya introducidos en la zona vieja nos dejamos llevar de rúa en rúa atentos al nombre de las calles y singulares espacios entre casas populares y de abolengo plazas de toda una vida pontevedresa como Plaza de la Leña, Plaza de la Verdura Plaza de la Ferrería, Soportales de Ferreira, etc. Plaza de la Ferrería Plaza de la Ferrería Recibe su nombre de los talleres de forja que se instalaron en los soportales de la plaza Este espacio se creó para albergar la feria franca que el rey Enrique IV concedió a la ciudad en el siglo XV Iglesia Convento de San Francisco Construida casi en su totalidad en el siglo XIV Esta iglesia conventual de los franciscanos es obra maestra del arte de las órdenes mendicantes Declarada Monumento Histórico Artístico en 1896 Capilla de la Virgen Peregrina Construida a partir de 1778 Combina fórmulas típicas del último barroco con sugerencias ya neoclásicas Su planta está inspirada en una pieira, símbolo por antonomasia de los peregrinos Dentro de la cual se inscribe una cruz El retablo mayor neoclásico fue trazado en 1789 por Melchor de Prado Rabachol era un loro que vivía en una farmacia de esta plaza Y era muy parlanchín por lo que se hizo famoso Murió en el carnaval y celebraron su entierro Desde entonces en los carnavales de Pontevedra se celebra el entierro del loro en lugar del entierro de la sardina